muy buenas chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy espi y seguimos con shadow the colossus ahora vamos a por el coloso número 6 como ya sabéis pues vamos a hacer lo mismo de siempre vamos a agro y nos vamos a dar una vuelta para buscar a este coloso que es barbus no lo tengo aquí barba se llama la bestia máxima y bueno vamos a movernos por aquí quiero dar las gracias por seguir viendo la serie por ver otro capítulo más y bueno el último capítulo visteis que me perdí un poquito buscando al coloso avión creo que era o avión o algo así y era un pájaro era avión se llamaba y bueno pues barbus o barba lo tenemos por esta zona vamos a seguir y a ver si nos encontramos más cositas para explorar en nuestro camino mientras que llegamos a la zona de combate y a ver cómo lo matamos ya sabéis que siempre tenemos que ir descubriendo la forma de cómo matarlo que cada uno tiene pues sus sus detalles no y siempre pues como no me sale bien me dan la ayudita esa que sale la voz está diciéndote un poco mira que tienes que matarlo de esta manera de la otra vale yo creo que tenemos que tirar hacia la derecha hacia la izquierda a ver vamos a explorar a ver que que hay por aquí a la izquierda no puedo girando solo aquí por aquí ni nada vale pues no aquí hay un árbol creo que los árboles hay frutas mira ahí esta fruta de aquí está a ver qué es lo que nos da aquí me aumenta la vida vale 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 nos vamos a buscar más porque eso es muy importante nos viene genial por aquí había visto ahí hay más los controles nunca me hago a ellos cada vez que juego tengo que probar porque luego nunca me acuerdo vale aquí tengo dos más que han caído aquí debajo muy bien pues entonces tenemos que estar atentos por si vemos más árboles de este tipo aquí hay como un musgo que creo que puedo subir venga sube tengo que dejar la X pulsada para que dé saltos largos ahí tengo más venga sube sube ahí ya estamos arriba y por aquí estaba esto ahí está eh no le he dado vamos a ver pero bueno bueno lo voy a dejar por ahí y ahora el niño cuando esté abajo porque no no veo más me he quitado vida no pasa nada ahora la recupero vale no me llega me voy a alejar un poco vale ahí está ahora vale muy bien ven para acá yo le llamo aquí 20 veces vale venga ya vamos a conseguir ah mira aquí tengo otra es que todo bicho a ver si le he niño desde aquí no le he niño es que estas flechas son muy raras porque a veces tienen caída y a veces no venga vamos todas las frutas que podamos coger uy los se me ha pillado todas las frutas que podamos coger buenas así que si vamos viendo más árboles de este tipo ahí hay otro creo pues lo cogemos y eso de ahí que es eso mola eso de ahí no creo que sea para subirse como hay ruinas por ahí antiguas estaría bien subirse ahí bueno en realidad hay que dar la vuelta por arriba y se llega pero bueno digo esto de aquí fijaos ahí no sé tiramos por la izquierda y entramos a esa zona que ahí seguramente a lo mejor hay un coloso hay algo bueno aquí con la niebla y demás guau que chulo como se ve parece esto una tira voy a seguir el camino esto parece que lo trae como una especie de camino aquí se divide en dos no sé si voy bien ahora aquí voy a llegar a una especie de camino también la espécie principal que es este yo quiero tirar por aquí no vamos a usar la espada ay no lo que quiero es frenar no vamos a ver quiero la espada vale está allí creo que no sé si voy bien porque tengo que bajar por allí así que voy a tirar por aquí ya sé por aquí un camino eh para para he visto ahí algo venga vamos he visto por aquí algo no sé si hay por aquí un algo interesante wow el caballo le cuesta eh venga vamos vale está para allá vale está para allá a ver si por aquí abajo puedo parece que hay agua no no aquí no encuentro nada creería que iba a encontrar algo chulo un árbol con fruta ahí no a lo mejor pero no nada interesante esto es para echarle un rato aquí y explorar todo esto porque tiene que haber cosas escondidas venga vamos por aquí este camino ya si suena eh para allá esto ya es desierto total ahí tengo un templo de esos para rezar me voy a acercar ahora mismo y buscamos al lagarto guancho y lo rezamos a ver dónde está el lagarto a ver si lo vemos rápido siempre suele estar por aquí tomando el sol ahí está ya te he visto colega hola qué tal le he pegado no no le he pegado poder que tampoco le he pegado ahora ahora sí vale ya le he cogido la cola vas a rezar así venga vale qué chulo lo que hay por allí claro los colosos no se ven hasta que llegamos a ellos este dónde está está bien no saltas no he saltado ahí está está en mitad de la arena creo yo creo que ya me lo voy a encontrar no va a estar en esas ruinas tremendas claro que sí qué chulo ojalá sacaran más juegos de este tipo a ver lo voy a levantar por ahí voy a ir andando porque es que el caballo es complicado de manejar será por aquí es que parece que está metido dentro de una casa la verdad es que los escenarios y las construcciones son tremendas son de chile y con el remake este que han hecho se ve dónde estás oh que me caigo pedazo de pared yo si me quedo aquí me canso sí que grande esto yo estoy ahí debajo hay una puerta aquí está es como un mono pedazo de bicho qué raro es son si la amaron tío oh ostras que me pisa ha roto el muro y yo dónde estoy oh que me mata ostras qué guapo está Dios más vale que espabile y que te dé frisa y aquí vayas pero volado corre mira que este viene dice no vayas escucho lo que he dicho tío mierda oh me han atado me han atado no ¿qué hago aquí? a ver la cámara más rebelde que el caballo la cámara no tiene perro para escalar la mano sí la barba la barba la barba ahí ahora que te llamas barba chaval es lo que te va a matar la música qué épica digo yo tanto moverse tanto moverse tanto dar asfamientos ¿por qué no me pega un manutazo y me manda al limbo? a ver en lugar de eso ráscate y me machacas ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? quieto tío es tan enfadadete ¿no? así como que estoy enfadado pero tengo un bicho encima me gustaría saber dónde estás no me vas a dejar ¿no? aquí en la cabezota no te voy a pegar porque porque no tengo estamina de esa y me voy a recuperar vale me voy a recuperar uuuh y me tira me recupera y me caigo venga voy para la cabeza toma moreno una dos uuuh que me caigo así los ojos nadie me ha dejado la verdad he esperado tres cuatro este es muy parecido a Valus al primero lo que pasa es que claro a este le subes por la barba y al otro le subes por la pierna ¡eh! ya se la ha ido vale voy a meterme otro por si de caso que sí de regalo para que tal uy me tira pues ¿cómo se ve tío la luz todo? vale ya sé que ha tenido que encender que tiene que estar por aquí seguro que lo vas a tener en mitad la espalda y míralo ahí está mira mira aquí en el contacto ya no uff este tío se que saca la fuerte ¿eh? lo siento la mosca ahí picándote en la espalda me quedan dos a ver si me da con esta estamina porque estoy listo papeles ¡ay! no no tío no 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 quiero matarte de una vez no me voy a caer me voy a caer muy mal a ver si consigo la última justo a tiempo justo justo a tiempo ha faltado nada qué pena bueno ha caído barba la bestia máxima ha estado interesante la verdad no ha sido muy difícil yo creo que ha habido otros más difíciles pero pero es este es muy impresionante porque va tirando muros ¿habéis visto cómo tira los muros? cómo te va persiguiendo y este es muy agresivo este sí era muy agresivo yo creo que esas sombras que te miran son los colosos que vas matando en realidad ya han desaparecido las sombras y vamos a por el siguiente una ruina oculta en el lago la ondulación de un trono una serpiente acecha bajo el agua oh esto es va a ser una una serpiente de agua o algo así ¿no? bueno bueno chicos pues vamos a dejar por aquí ya hemos conseguido acabar con otro coloso más con barba pues ya sabéis cada uno diferente cada uno aporta una cosa nueva la verdad es que muy bien y nada espero que os haya gustado mucho el vídeo y si es así pues darme un like que me hace mucha ilusión que apoyéis mis vídeos y suscribiros si no estáis suscritos para ver los siguientes muchas gracias de nuevo por estar aquí por apoyarme y por acompañarme y nada nos vemos en los siguientes vídeos un abrazo y hasta pronto nos vemos en los siguientes vídeos